¡Ay, que me encanta la familia! ¡Si necesito más de un cuerpo, ¡ay, que necesito más! ¡Si necesito más de una gran te perdida! ¡Para ser esa incursa, que de mi serrilla! ¡Soy que estoy viviendo en la plena juventud! ¡Yo tengo la experiencia y la familia es mía! ¡No vamos a arrojar lo que quiero ver! ¡Aunque se desgrusa, que de mi serrilla con ropa! ¡Y no me deja la paz, que de mi serrilla! ¡Si necesito más de una gran te perdida! ¡Soy que saldrá, que de mi serrilla! ¡Oye, que necesito más de un cuerpo, ¡ay, que necesito más! ¡Y yo, su gran señora! ¡Aunque se desgrusa, que de mi serrilla, que de mi serrilla, que de mi serrilla, ¡ay, que de mi serrilla!